Un día normal en la ciudad Ah, bueno, chau Cuídate ¿Con qué estás hablando? Súbete, mamagüe ¿Cómo que mamagüe...? Ey, déjate, respeto Con delicadeza, ¿ok? Vente, Laura Maldita Gracias Ay, qué emocionante Mi primer secuestro Ay, qué secuestrado tan chimbos Ay, no, que de lo último Así me dijo tu papá Cinturón, cinturón, bebé Escucha Man, este es chile No va a pasar nada Todo va a estar bien, oye A ver, yo me siento bien Me siento emocionado Tengo adrenalina Uy, qué divino Si te dicen el culo o la vida ¿Qué da? Sigo vivo, mamita Ay, no en banco Qué maravilla Me vas a meter un diamantito En el pecho No, yo no me voy a robar nada Vulgar Ya, ya me voy a bajar Espérate Sí Ay, espera, espera Ay, muchas pistolas Me recuerdo un día de Ay, le cuento Mano, yo traje los secuestros Es obvio que voy para adentro Permiso Aquí no estamos jugando, hermano Aquí no estamos jugando Me ve cara Vamos para el fondo Vamos para el fondo Es que me siento Siento una cosita Mira con tanto hombre alrededor Santo Cristo ¿Cómo? Ah, vale Vamos a separar Vamos a especificar La mujer es un lado Y este tipo Para otro lado Ey, eso es discriminación Del género Eso es discriminación Del género Que de lo último Por favor Yo tengo un hijo Para el que dar la cara Ay Sube la mano Sube la mano ¿Qué están haciendo eso? ¿Ustedes marico o qué? No, no, no Mano, te voy a meter Un solo coñazo Sube la mano Espera Que los músculos Se me entumecieron Me puedes recordar Cuál es mi músculo Lo que pasa es que Mi músculo a veces Se pone en los nervios nerviosos Pero me puedes decir Cuál es el músculo Te lo agradecería en el alma Ay, Dios mío Dios te bendiga Dios mío Gracias Una persona coherente En aquí Marisca Tengo que admitir Que tengo mucho miedo Yo tengo 100 Señor secuestrador El del carnotico El culo la vida Y aquí estamos Sí A mí tráeme unas 20 también Vale, pues a mí no me da un culo Ninguno Ah, bueno Si tú quieres coger hombre A ver, yo me depilo Vale A mí también Pulito Tráeme unas ahí Y tráeme un chaleco Lo dejo Marisca Tengo miedo Marisca Ahora sí tengo miedo Es que no Es que no Me da miedo Tanto hombre alrededor Me recuerdan Cosa de Mozambique No, no, no Por favor No, por favor No Deje así Sin música Me siento más relajado Tengo un poquito de estreñimiento Ay, huele horrible Es que con mi lumpia Por favor, agarciles En serio Sí Con mi arroz chino Uy, guácala Con gatito Qué rico Marisca ¿Dónde te hiciste las uñas tan lindas? Me las hice allá abajo En el centro Ay, qué ordinaria Mi amiga No, chico Si es una de las mejores Ay, me te vas a tener que llevar Sí, mañana te llevo Bueno, si salimos de esta Bueno, si con el favor de Dios Eh, señor atracador Señor secuestrador Me puede dar una hamburguesita Que tengo hambre Muchas gracias Él está comiendo Y no nos da comida Bandido, eh Se come delante de los pobres Mira, eh Señor secuestrador ¿Te puedo hacer una pregunta? Bueno, no, mentira Yo me voy a callar No voy a decir Lo que dijiste de tu compañero Señor secuestrador Tranquilo Que no vamos a decir Lo que nos dijiste O bueno, sí Dilo No, no lo voy a decir Se joda Se joda Que se lo diga a su compañero Eso es problema De compañerismo Espera Señor secuestrador ¿Cuánto se demora esto? Tengo cita para hacerme Las uñas de los pies Y no la quiero perder Se demorará Lo que tenga que hacer Amigo Ya me están molestando Los cañones del culo ¿Sabes? Me tengo que depilar de nuevo Este secuestrador Más chingo Ay, no sé No nos hace ni cariñito Tan bello que está ¿Verdad? Ya que estamos agachaditos Aquí, señor secuestrador Y si ¿Y si se termina de bajar Los pantalones? Ajá Ya que está a medio camino Vete, arrímate pa' acá Arímate pa' acá Mira, qué bendición Tiene dos para uno Y todavía nos ignora Es increíble Sí, ¿verdad? Sí Qué duro Ay Véguense pa' allá, dale Aquí estamos ¿Qué es lo que? Y ando jugando con ustedes, hermano Se lo tiene en la boca Escuchaste Sí Están hablando mucho, hermano Tú me dice No se para de todos, hermano Están hablando demasiado, hermano Para el tiempo que no conocemos Es que no, amigo Les voy a explicar ¿Qué pasa? Cuando el Ay, Dios Yo también me puedo sentar Que con estos tacones Y agachadas Adelante Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Para esa bicha, güey Me va a apuntarme ¿Cuánto dura esto? Tengo una cita para las uñas de los pies y no la quiero perder. ¿Sabes qué es molesto? Tener cañones en el culo, ¿sabes? Ya me está molestando porque me está sudando el culo de los nervios que tengo. Baja la mano, ya puedo bajar la mano, tranquilo. ¿Puede contarnos una historia de cómo fue tu vida para volverte así un malandro todo malote? Yo no le voy a decir lo que dijiste tú del de gorra rosada, tranquilo. A mí no me ha miedo morir, a mí no me ha miedo morir. Sí, sí, a ver, la verdad si escucha tu compañero lo que dijiste, cuidado, verdadero hombre. Bueno mira, el sin camisa que te está buceando. No es de mi agrado, la verdad. Tiene muy pinta de otaku para mí. Ey, 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 grosero. Para que tuvieras una pinga grande, mira. Ey, 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 ey. ¿Qué hace este hombre? Ey, ya no, violación no. ¿Y ese por qué se tira del segundo piso? Ay, Dios mío, que son superhéroes también. Estamos tardando por favor. Demasiado para mi gusto, la verdad. Qué mal servicio. Voy a botar dos estrellitas en estos secuestradores. Tu superior, quiero hablar con tu superior. Mira, aquí no me han dado agua. No me déjame hablar. Yo te doy agua, yo te doy agua. Por favor. ¿Por qué nadie le ha dado agua a la señorita, vale? ¿Qué vaina es? Ya te di, ya te di, ya te di. Muchas gracias, señor. Huevo. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? Huevo. Valor. Haz la luz. ¿Qué quieres? ¿Tú qué quieres? Mira, ¿qué te hace falta? Eh, me hace falta un poquito de comida y un poquito de agua, la verdad. Dale, dale, yo te doy, yo te doy. ¿Y lo otro? No, pero, pero estás dispuesto a dárselo. Manténgame. Manténgame. Aquí los rehenes bien, chama. Aquí no hay más. Hacele daño a los rehenes. ¿Pero estás dispuesto a darle lo otro? ¿O solamente agua y comida? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? El Leodencio Chapatín II. ¿Qué talla es tu pie, hermano? ¿Qué talla es tu pie? Eh, cuarenta y cuatro y medio. ¿Qué? ¡Volió el pana! Mira, hermano, pensaste que te iba a escapar. ¿Quieres usarla? No, amigo, lo que pasa es que se me... Tuve un problema cerebral, ¿sabes? Ah, sí, eso suele pasar, hermano. Mira, es que a mí también se me puede dar un problema cerebral. Amigo secuestrador. Ay, Dios mío. Amigo secuestrador. Despacio, despacio. Que nadie le haga nada más. Tienes que venir por esta puerta. Vuelve al centro, vuelve al centro. Ay, Dios mío, este es Spider-Man. Ven por acá, ven por acá, ven por acá. Marija, ¿sabes que tengo jet lag y necesito descansar? Vente, amigo, vente, vente para acá, amigo. Ya, 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 ya. Puedes ponerlo ahí en el... Oye, sí, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo que esa... Yo creo que esas cositas deberían hablarla en un chat mental, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Quédense quietos ya. Quédense quietos, quédense quietos. Quédense quietos. ¿Quién es tuyo, brother? Están todos afuera. Escuchen, escuchen las sirenas, ¿no? Pendientes. Hijo, hijo, guarda tu tableta. Guarda la tableta ahí. Guarden la tableta, guarden la tableta, por favor. Guarda la tableta. Mira, por favor, no griten, que están negociando allá afuera y se escuchan todas las voces de ustedes. Ay, grosero, insulente. ¿No escucho qué, no escucho qué, marnito calvo? Pasa, aplaste mierda. Ay, Dios. Ay, mamá. Man, le metí una parranda de coño, saca el calvo, ¿viste? Eh, parranda, no sé qué, mamá, bicho, amor, puño, voy yo. A la verga. Cállate, cállate, cállate. Compistola cualquiera, compistola cualquiera. Santo Cris. Papi, espérate. ¿Sabes qué, mamá, huevo? Mira, calvo, agájate, calvo. A calvo, te lo voy a decir. A ver, una fotito, calvo. Veo pa' acá, veo pa' acá. Ahí está, papi. Espérate, porque te va a partir la cara como se lo mata. No sé, yo creo que le hace falta pene. No sé, yo creo que le hace falta una parranda de huevos que le hace falta a esta gente. Mmm, botellita de jereto, lo que diga será revés. Yo estoy con los... Yo estoy con los rehenes, muchachos. Yo estoy con los rehenes. ¿Cuál es la otra puerta? ¿Eh? ¿Entendré una arepa? Mira, cállate, carajito. A la vez. Ay, Dios mío, este es Spiderman. ¿Viste dónde saltó y no le pasó nada? Dios mío, no puedo creerlo. ¿Tú trabajas conmigo, cierto? Sí, amigo. Amiga, ¿sabes qué? Eh... Se me olvidó darle a... Eh... Tener el check de que no estoy aquí, papá. Ah, llévame por la oficina y tú y yo hablamos con cinco de ustedes más apuntándome. Es que, ¿sabes qué? Me siguen llegando las notificaciones mentales sobre algunas cosas. Cacho, está bien, pues. Sí. Bueno, si salimos vivos de aquí, amigo. Quiero ir allá y darle a... ¿Cuántos, cuántos? Es que... Vale, vale. Ok. ¿Son cuatro rehenes? Sí, son cuatro rehenes. ¿Y este otro quién es? No nos dan comida, no nos dan comida, el niño tiene hambre. Pobrecito, mira... Mira... Mira lo que todo desnutrido. ¿Quién es contador del ámbanco? Ay, Dios mío. Es que aquí está bien, pues. Tranquilo. No le pueden atar la boca al chococris, como con dolorcito de cabeza. ¡Ey! Insolente, vulgar. Recuerda que tu mamá también es una mujer, ¿sabes? Sí, también es una mujer. ¿Quién es el que se está muriendo? ¿Quién es el que se está muriendo? ¿Es alguno de ustedes? El chococris. ¿Es alguno de ustedes el que se está muriendo? El niño, ¿no ve lo desnutrido que está? El niño, el niño. Se me están muriendo en el machete. Ay, mío. Búscate uno y para que te lo metes ahí por el culo para que reviva. Eso que estás haciendo a ti, marito. Ay, yo lo recibo todas las noches. Tú envidiosa, perra. Mira, ¿cuál es la talla de zapatos del niño? Cuéntense. Cuatro, cinco, tres. Mira, carajito. Y la señora, vamos para allá. Vamos a dejar marito y el cabecedante aquí. Ah, se mata un hueco, marito greñudo. ¿Aquí los moros? ¿Cómo que señora? Ya me lo ve. Me indigné. Me indigné. Se pasó con el hombre aquí. El policía. ¿Qué hace el guardia aquí? ¿Metió el guardia? ¿No está de afuera? No, el guardia. Ese guardia vino a vete a ti. ¿Para que estés bien? Tú estabas pidiendo. Tú estabas jodiendo mucho. ¿Qué era lo que tú querías? Dijo que tú eras hijo del haitiano más rico de aquí de Venezuela. Sí, me imagino. Un árabe es mi papá. Un árabe. Esto es lo verga. Y este, y este. Y este que te acoja. Aquí lo que somos de sicario. Entré a echar plomo, mijo, que eso es lo que me vas a reír. Marica, que de lo último. Este poco de malandro, chimbo, vale. Yo soy rehén, pero... Vaya es plomo, mijo. Así que... Verga. Y botán un reforme. Callate la boca. Tú te quieres quedar aquí adentro con nosotros. Mira, eh... Ese... Como tienes la conducta, weón, no te lo voy a contar como rehén. Año, vale. No, no, no. Ese es un rehén. Ese yo lo secuestré. Yo soy rehén, a mí no me importa. Yo soy rehén. Yo soy rehén. Yo soy rehén. Mi color, que es lo que ella haga, silencio. Pero te puedes callar, weón. Ah, yo soy negro. Tengo las yemas malas. No digas eso, no digas eso. Ya, ya no digas eso. Esa palabra con n. No la digas. Por favor. Julito. ¿Qué quieres negociar? Eh, no, mano. Yo no quiero largas. Yo quiero que sean los correspondientes que avisaron primero que son siete. Y más nada. Nos damos balas. ¿Cuántos son ustedes? No, nosotros somos ocho, si no me equivoco. Siete o ocho. Nueve. Nueve. ¡Ay, Dios mío! Todos los míos. Todos los míos que vengan para acá, reunirse conmigo. ¿Están todos aquí? Estamos aquí. Mira, aquí están. Cuéntanos. Ocho. Y con este adentro. ¡Ay! Me rayé. Ay, qué antojo. ¡Vamos a la vaga! ¡Vamos a la vaga! ¡Vamos a la vaga! Mira, mira, mano. Yo creo que te puedo regalar este padre. Yo creo que te podemos regalar este padre. ¡Epa! 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 Mira, salgan los rehenes, por favor. Saco los rehenes, ¡no! ¡Ay! ¡Dios mío! Ay, ayuda. ¡Auxilio! Me desmayo. ¡Policía, abrace! Me quiero sentir seguro. Ese es mi cufedor que vino a una partida de futbolista. ¡Ay! Y salieron todos del banco entonces. Ah, ven, ven. ¡Ay! ¡Ay! Y salieron todos del banco entonces. Y salieron todos del banco entonces. ¡Ay! Y salieron todos. ¿Uno me hace una salidita por ahí? No Que me gustan así los blanquitos así gorditos No me importa, cállate No te pongo de rejejo, bro, ven acá ¿Qué quieres? Metete la yema No Ven acá, ven acá Suéltame, déjame en paz No puedo, tú me gustas mucho Cállate, zorra